Bueno, ¿dónde vamos? Bodega La bodegamos todo ¿Medio? Vamos al medio ¿Bodega? Ah, me gusta el medio Yo llevo un escudito Qué mal que salió antes con la del escudo, por favor No podía haber salido peor, boludo Todo mal Cocina judía Lleva la hambre y hago de mute Y ya está, boludo ¿Para qué voy a tapar una pared? Quiero mirar a la concha de tu madre ¿Alguien tiene escopeta? Sí, alguien tiene escopeta Acá, acá Gracias Grande, Rook, mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Talentaremos de corazón Ojo que ya nos vieron acá arriba a Santi Bueno, por suerte soy ligerito Uy, le están tirando desde ahí Sería buenísimo que tapen de vez en cuando Excelente, ¿Quién murió ahí? Estaría como faltando una rotación acá, ¿no? Ya tengo el culo del avión, no hay nadie Acá, por el medio Hay dos en cocina, eh Tres en cocina ¡Ay, pasó uno corriendo! ¡Uy, Dios! Están en Nash y hay un Franco Nipper Lo hería a la IQ Lo hería a la IQ A la Twitch La IQ sigue La bomba es grande, ahí había uno herido No hay alguien corriendo por la cocina Sí Uno está en uno todavía O herido No escucha escudas ¡Ay, ese hijo! ¡Mira cómo viene! ¡Mira cómo viene! Sí, porque mira, aprieta un solo botón y hace el crouch spam Es muy difícil eso ¡Qué basura! ¡Cómo odio esto! ¡Muy grosso! En fin Recluta ¿Qué loadout tenía el recluta? ¡Ah! Tiene el nuevo loadout el recluta Tiene mejores armas todavía Mejor que con el sledge Boludo, te lleva la granada y la arma del sledge Y por lo menos tenés psycho Ah, usted es muy inteligente Cambia el escudo a Santi ¡Ay, la que lo tiró de las patas! ¡Qué me parió, carajo! ¡Qué detrás de mí, amigo! y por lo menos fuera con el blitz que tiene tocado el aim tiene un truco para el aim no me jodan, correte Chris que paso con tu drone Chris se lo agarraron los tiros ellos solos chupala guarda que abrieron a las cajitas aca, donde esta entrando la switch la puta que te pario ah, me lo vino a romper a propósito el pelotudo, el king noob o estaba fusiendo ah, es un hijo de puta este chabón te metió a propósito el hijo de puta, después que fusie que queda que hijo de puta que es que un pulso tremendo si, me pudri, boludo que queda? esperai que te dronee, que hubiera un piloto a ver, yo te digo a ver están por aca ah, esta al lado de la bomba, esta en la rotacion en la rotacion que esta, si esta, esta, no hay rotacion, no? si queres venir, el puede plantar en la oficina guarda porque esta, para, 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 para que te lo ubico para que te lo ubico no, no, ya se donde? esta aca, mira, esta en sala de reuniones lo veo, sigue ahi cuanto sale me lo archo aquí tienes una rotación una rotación me plantaré en la sala de reuniones me pinchas tiene rotación hay rotación vamos ah, difusión iniciada, protesta el difusor te va a ver cae, me ha cambiado Está cegado, está cegado Lo sé Sí, acá, está parado acá Ahí te lo marco Está puseando el smoke ¡No, hijo de puta! ¡Me recago!